Mi nombre es Joan Hernández, tengo 11 años, al equipo que represento es la escuela de Richard Carrapaz. El perro ganar nos sirvió para cumplir nuestros sueños. Mi sueño es ser como Richard. Cuando recién empezó, de muy niño, una bicicletita vieja que le conseguimos en la chatarra, porque en ese tiempo trabajaba yo en chatarra y vino esa bicicleta de oportunidad. Se ha subido al cajón del carro y se ha topado con las bicicletas, esas viejitas, y que le regalecita, papi, regáleme esa bicicletita, yo quiero, entonces bájela, pues a ver, vamos, te la doy bajando, se la dio bajando y en esa él se sentía muy emocionada. Nunca pensábamos a grande que iba a llegar. Y vino un profesor de ciclismo ya, tenía unos 3, 14 años de haber tenido. Y él se ha hecho notar, él solito, sin nadie que le diga nada. Se ha hecho notar, cuando llega, dice, mami, mami, dice, no miras hablar, dice, dice, te voy a contar una cosa, bueno, yo, digo, Dios mío, ¿qué pasaría? ¿Se pelearía con los compañeros? ¿O estará mal en notas? Bueno, uno de madre, se le vienen miles de pensamientos a la cabeza, ¿no? Cuando dice, mami, dice, yo me hice escribir al ciclismo. Ay, dije, Dios mío, qué tranquilidad. Yo cabalmente estaba perdido la esperanza de que iba a tener mis hijos. Yo tuve a los 40 años la primera. Por eso, yo soy feliz de verles a mis hijos, de verles a mis nietos. Soy la mujer más feliz del mundo. Y doy gracias a Dios que me dio ese honor de ser madre. El apoyo de yo y mi mujer siempre ha sido lo más primordial que le hemos dado. Yo soy el hombre más orgulloso por tener un hijo como él. Que es como persona, no como deportista, porque siempre ha sido mi hijo predilecto. Entonces, yo lo quiero es como él, como persona, no como deportista. Yo soy el hombre más feliz del mundo.